Soy Horacio Pagani y me gustaría mandar un saludo a Les Chiques de Bendita, un programa que cada vez que voy, digo, qué lindo que es este programita, y advertirles lo siguiente, los que no quieren a Riquelme, seguramente es porque es un fracasade o un pelotude. Qué hijo de polo, yo no puedo creerlo. Bien, de a poquito va queriendo la cito con el inclusivo. Qué mordo. No soy yo el que hablaba, pero de todas maneras... No me digas que era Milton. Era Milton. No, con Milton no sabemos qué hacer, ya no confundes en la mente. Nos va a meter en un problema ese Milton. ¿Qué? Es el único de todos los que me invitaron que se parece verdaderamente a mí. Por supuesto, ¿por qué tenemos al mejor? No, pero a mí es que muchos buenos probaron y nadie me consiguió sacar. Invitable. Este me es parecido. Invitable, ¿verdad? Este es parecido. Soy casi ni me...